Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. En este vídeo te hablaré sobre el software Finale en su versión 27, lanzada el 15 de junio de 2021 y te mostraré las nuevas ventajas que tiene en su compatibilidad con las fuentes musicales. Espero que sea de tu interés. Otra característica interesante que tiene esta nueva versión de Finale es la compatibilidad con el diseño de fuentes musicales que hacen parte de ese estándar SMUFL. Este estándar es considerado el futuro de la notación musical y ya te voy a decir por qué. Si aún no conoces mucho sobre qué es este estándar SMUFL pues se trata de un estándar que organiza los caracteres musicales en un diseño común para que cualquier programa de notación esté como estandarizando las formas, las ubicaciones de los caracteres para que se sepa dónde se encuentra cada tipo de símbolo musical en la fuente. Esto va a facilitarnos a todos el trabajo con personas que usan otros software, que haya más compatibilidad de fuentes entre los diferentes software y en definitiva pues se está ampliando la disposición de símbolos que tenía Finale hasta el momento. Incorporar este estándar dentro de las fuentes tradicionales que tiene Finale nos va a traer diferentes ventajas y eso es lo que te estoy contando en este vídeo. Es bueno ya no tener que visitar tanto esas áreas tales como el diseñador de formas, el conector de plicas, porque ya los símbolos que traen incorporadas las nuevas fuentes cumpliendo este estándar SMUFL van a traer como puedes ver en este momento en pantalla una infinidad de símbolos que las hacen mucho más completas. Esta forma que tiene Finale ahorita de entender las fuentes con el estándar SMUFL abre todo un nuevo mundo de mejoras en el flujo de trabajo porque ya no tenemos que estar haciendo tantos ajustos manuales cuando estamos cambiando la fuente. Añade casi 10 veces más caracteres a la fuente musical por defecto de Finale reduciendo la necesidad de crear tus propios símbolos. Minimiza el tiempo que le dedicas a revisar y hacer correcciones después de cambiar las fuentes musicales. Agiliza la selección de símbolos musicales en una fuente musical. Para llevar a cabo estas mejoras Finale no se limitó solamente a ser compatibles sus fuentes tradicionales sino que también incluyeron las versiones tradicionales para que de esa manera no haya conflicto con los archivos que ya has elaborado en versiones anteriores. Cuando instalas Finale en su versión 27 estás instalando entonces la fuente Maestro, Broadway, Jazz, Engraver y Finale Ash que es la nueva opción de manuscrito que te presenta Finale. La fuente musical por defecto de un documento de Finale puede cambiarse fácilmente por cualquier fuente compatible con SMUFL. Las bibliotecas esenciales se han actualizado para utilizar las fuentes SMUFL. Todos los caracteres SMUFL incluidos los específicos de las fuentes utilizadas en Finale tienen ahora una descripción clara en el cuadro de diálogo de selección de símbolos incluye ahora filtros de categoría y un campo de búsqueda para ayudar a encontrar caracteres específicos. Las fuentes Finale Lyrics, Jazz ahora incluyen soporte para caracteres alfabéticos adicionales en idiomas distintos al inglés. Todos los tipos de letra incluidos en Finale están ahora disponibles para su uso bajo la licencia de fuentes abiertas DSIL. Espero te haya parecido interesante esta nueva ventaja que nos presenta la versión 27 de Finale lanzada en el mes de junio de 2021. Te invito a que mires en el siguiente vídeo la novedad más sorprendente que nos presenta la versión 27 de Finale y es que ahorita nos brinda la oportunidad de compartir partituras a través de su nube de Smart Music. Esto significa que un profesor o quien está haciendo el arreglo, el compositor, puede estar elaborando desde su escritorio la música y de una vez hacerla visible para sus intérpretes, para sus estudiantes, puede estar haciendo modificaciones y las personas destinatarias sin necesidad de tener Finale instalado pueden mirar desde la nube con las características de las aplicaciones de Smart Music, formas de reproducirlo. Sé que te va a gustar el vídeo, allí te espero. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.